Música Aquí nos encontramos en el espacio socioproductivo de la Plaza de los Estudiantes, municipio de San Francisco, en el cual la actividad se conmemoró en marco del Día Mundial del Agua. Ese día proyectamos la abuelita a grillo, hablamos de la importancia del suelo, la barbacoa, los diferentes tipos de técnicas que existen para la siembra, como la siembra directa en el suelo, barbacoa, en muros. Hoy nos encontramos nueve y catorce días compartiendo la experiencia de ver el proceso de desarrollo, de germinación y crecimiento de la siembra de frijol que se hizo ese día. Contamos con dos maestros de la Escuela Jesús Muñoz Teban y aproximadamente 18 niños de cuarto grado. Este recorrido es para que ellos se vayan familiarizando con todo lo nuestro, con lo propio, nuestra cultura, que es la parte de como ha sido, pues municipio de San Francisco, desde su fundación, su creación, la siembra de hortalizas y plantas medicinales en barbacoa. Hoy aprendí qué requiere la planta, cuánto requiere agua, abono, micronutrientes. Los micronutrientes son las vitaminas para que ellas crezcan y el agua para que ellas también crezcan. Y también necesitamos la luz solar. Y hoy vimos en el frío cómo sembrar la planta. Primero tenemos que buscar las semillas, después el abono y después el agua. Tenemos que sembrarla con mucho amor y cariño. Aquí sembramos frijol, albahaca y ají. Invito a todos mis amigos y a todas las escuelas que vengan a ver todas las plantas del frío. Bueno niños, espero que este segundo recorrido haya sido productivo para ustedes y que podamos entender desde esta experiencia, que estamos aquí en el frío, para que ustedes aprendan en su casa, en su escuela, a sembrar, a producir sus alimentos y comprendan la importancia de sembrar. Porque cuando uno siembra, produce sus alimentos de manera sana y saludable. Vamos a escuchar más en su escuela. Un discípulo de tres oza. Tewoelamente más lo harёano lo que joyecemos. Da una vez másektos que asensinemos lo que lesельjamos. Y, buenas tardes, son tan tardes, son tan tardes. ¡Buscríbete al canal ya! ¡Gracias!